Con el culeo te tumba, con el culeo te tumba Ahí coge la garra, la fiarra, la fiarra Me dicen perro, azota las gatas del tío Vengan conmigo a azotarlas Me dicen, vamos, vamos a castigarlas Les digo, vengan conmigo a azotarlas Soy, soy, soy un perro sandunguero Ella en la disco pone a meñar en todos los traseros Quiero que el VIP se encuentre lleno Como un par de mamisongas que de mañana fuego ando con Joe Tenida al mata y mercenario Suelta como gavete, borracho y bien envuelto Saco el astrigo pa' castigarla Ellas piden fuerte y que las azote duro por las nalgas Ahí coge la garra, la azotala y perreala Soy un adicto de sus movimientos Toca la, apriétala y siempre acaríciala Que el titerito de nuevo está cantando Ahí coge la garra, la azotala y perreala Soy un adicto de sus movimientos Toca la, apriétala y siempre acaríciala Que el titerito de nuevo está cantando Que el titerito de nuevo está cantando Vamos a darle sandunga, sandunga Para que es un malaje Con el culeo te tumba Vamos a empezar la rumba, que hay tiempo de su brecha Falen mujeres bailando solas Nos vamos a discriminar si son coloras Rubias, trigueñas, nenazos, señora Cuéntale a la gata que ya llegó su hora Ahí coge la garra, la azotala y perreala Soy un adicto de sus movimientos Toca la, apriétala y siempre acaríciala Que el titerito de nuevo está cantando Ahí coge la garra, la azotala y perreala Soy un adicto de sus movimientos Toca la, apriétala y siempre acaríciala Que el titerito de nuevo está cantando Me dice un perro Azota las gatas de Dios Vengan, conmigo a azotarlas Me dicen, vamos, vamos a castigarlas Les digo, vengan, conmigo a azotarlas DJ Rafa y Mercenario Mamoteo, el Chubillo Cruz Esa es un caso, mata El perro, el titerito, el codrillo Este perro va haciendo escarte Esto es Honda, Clown y Mami Y no te asusten que no es feca Toma, toma, toma Toma, toma